El sueño creció y creció tocando cada corazón y hasta el cielo iluminó Son días de magia especial noches de encanto y más y escribimos todos juntos esta historia sin final ha sido parte de mí ha sido parte de ti Este año ven a Walt Disney World en Florida y celebra con nosotros los 100 años del hombre que comenzó la magia dejando huella en nuestras vidas un sueño hecho realidad No te la puedes perder No te la puedes perder No te la puedes perder Y ahora llega a nuestra galaxia Lilo y Stitch de Disney Solo en video y Disney DVD